Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto en este jueves, ya iniciando casi el fin de semana y por supuesto les presento la información más relevante a través de la red de Altamira y Canal 58. Esta mañana el gobernador Francisco García, cabeza de Baca, dijo, Texas y Tamaulipas estamos trabajando juntos, en el encuentro con autoridades tejanas a mediación del puente internacional número uno en Nuevo Laredo. Les agradecemos estar aquí en un día tan importante para nosotros, para ambos estados y para ambos países. Lo que queremos decir es que Texas y Tamaulipas estamos trabajando juntos, Texas y Tamaulipas estamos trabajando juntos. Y aquí en nuestra zona conurbada, el gobierno de Tampico estuvo presente en la colonia Barandillas con la jornada médico asistencial. Con las jornadas médico asistenciales que llevamos a diferentes colonias de la ciudad, es una manera de acercarnos a la gente a conocer de viva voz las peticiones para mejoras de sus colonias. Esto comentó la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, al estar presente en la jornada médico asistencial en la colonia Barandillas de Tampico. Y en Ciudad Madero, personal de bomberos encontró una boa de dos metros y medio y dio a conocer que no son muy comunes en la zona. Personal del cuerpo de bomberos de Ciudad Madero, personal del cuerpo de bomberos de Ciudad Madero, realizan la captura de una boa de aproximadamente dos metros y medio de longitud en la colonia Miramápolis de este municipio. Se asegura que este tipo de animales no es muy común en la zona. Y en el norte de Tamaulipas, invita al gobierno de Nuevo Laredo al Festival de Artes Marciales este 25 de febrero en la Unidad Deportiva. El gobierno municipal de Nuevo Laredo, encabezado por Enrique Rivas Cuellar, junto a la Dirección de Cultura, Física y Deporte, invitan al Festival de Artes Marciales que se realizará este próximo 25 de noviembre en la Unidad Deportiva Benito Juárez del municipio Fronterizo. Realiza Comapa de Reynosa diversas actividades en beneficio de cientos de familias. Comapa de Reynosa trabajó en la instalación de dos descargas en la calle 20, además de un dren en la colonia Margarita Mazo de Juárez. Realizó actividades de limpieza y mantenimiento a redes de drenaje en la calle División del Norte con Francisco Villa y Longoria, colonia Aquiles Cerdán. También se realizaron la instalación de Brocal en la calle Progreso y Avenida Esfuerzo en la colonia Revolución Verde. Hasta aquí con la información, les sigo invitando a que nos siga a través de nuestras redes sociales y por supuesto en pantalla están apareciendo nuestros teléfonos donde puede ponerse en contacto con nosotros. Y yo les espero mañana con más información. Soy Carla Paola Sumaya y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!